No me digas que piensas en él, baby Y con lo mal que te fue, Maluma baby Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Soy un delincuente Adicto de salir de noche a visitar la calle Buscando gatas con bolsos Chanel y lindo maquillaje Me cansé de ser romántico y regalar detalles Ya en 2014 de febrero en mi vida y ella lo sabe Y ella lo sabe Mejor pongan reggaeton, ton, que la rumba está buena Que me dan otro tequila por olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Mejor pongan reggaeton, ton, que la rumba está buena Que me dan otro tequila por olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de Tony de Caldeo Uno de Wisin y Yandel y otro de Daddy Yankee Que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas Me fui para la disco y rápido yo resolví Que esa vida no era para mí Mira este coqueta porque te hacía la discreta Si el padre me ha contado que también tú pecas Como tú te mueves eso a mí me tienta Yo me pongo atrás para que así lo sientas No piensas que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Como tú te mueves eso a mí me tienta Yo me pongo atrás para que así lo sientas No piensas que soy mal pensado Solo te quiero aquí a mi lado Mejor pongan reggaeton, ton, que la rumba está buena Que me dan otro tequila por olvidar todas las penas Mira Chando, chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Te llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 yeah yeah Que pare de sufrir esto Todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdó Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Veo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.